Música 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 Este es el canal de ¡Suscríbete! 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Brayan! ¡Brayan! Bueno... ¡Carrerón, no? La verdad que fue un espectáculo bárbaro muy contento por mi, compañero también una alegría inmensa, así que la campanita fue hecho grande para todos los turpuelos. Bueno, se pasaba uno, pasaba el otro para cualquiera después de la última vuelta te afianzaste, ¿no? Sí, estas competencias son duras por ahí la clave estuvo en el deceso de los rivales pero bueno, es parte de las carreras, así que estamos muy contentos. ¿A quién agradecemos? A todos mis compañeros, a mi familia a toda la gente de mi pueblo que viene, a la que no viene así que bueno, gracias a ellos podemos estar acá a todos mis oficiantes. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Nico, no te quiero sacar este instante, pero bueno, felicitaciones por el segundo puesto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y la verdad que es muy importante para nosotros porque solo tuve dos experiencias en la categoría el año pasado, una en la primera y una casi terminando el año. Hoy me toca volver, con mucho sacrificio porque estamos en plena campaña, no pudimos trabajar en el auto como sacamos la tierra, trabajamos lo más que pudimos para venir al asfalto. Nos faltaba hacer muchas cosas, pero estoy muy contento porque el auto lo hacemos todos entre mi familia y mis amigos y eso es muy importante. Logramos poner un auto en pista que evidentemente va a ser muy contundente durante todo el año y esperemos seguir así, vinimos a agarrar un poco de experiencia y no nos imaginamos que tampoco nos íbamos a ir tan adelante. La verdad que tenía que ir a pelear un poco más a Brian a los últimos pero justo acá en la Chicana me encuentro justo con Butch cruzado y me tengo que tirar y perdimos un poco de diferencia con respecto a él. Pero muy contento porque creo que tenemos un auto que va a hablar todo el año. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, a Zaroto. Bien. Sí, la verdad que va bien. ¿Contento con la performance? Sí, la verdad que recondré contento. ¿Cinco autos en una baldosa? Sí, la verdad que me quedo en una vuelta porque se me va el pedal de freno abajo y bueno. Te sacaron una pequeña diferencia. Perdí un poquito de referencia ahí con los chicos de adelante y bueno, eso va muy fuerte y la verdad yo tengo un auto que es bárbaro. Bueno, los Zaroto no habían tenido suerte en el arranque de la semana pero con esta performance tuya creo que estás en anticipatorio, ¿no? Sí, la verdad recontra amargado por el auto que perdimos porque es un auto que iba muy bien que estaba justo, estaba justo para el piloto pero bueno, habrá que laburar. ¿A quién hay que dedicarle este esfuerzo? A toda la gente, a toda mi familia, a mi mujer, a mi hijo y bueno, hasta a todas, la verdad que ya venimos peleando hace mucho y bueno, compramos un auto que la verdad va que es un sueño. Bueno, gracias. Agradecerle a Javier también que la verdad me dio un auto que es una maravilla. Felicitaciones, ya seguí trabajando. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, Fabricio, ¿contento con la carrera? La verdad que sí, muy contento. Fue una serie muy complicada. No pudimos largarse, me corto el palier antes de largar, así que largué en el último puesto de la final y bueno, remontándola, yendo para adelante como se podía pudimos terminar sexto, así que muy contento, muy contento con el rendimiento del auto. Tenías ahí peleando con Deicas y el otro piloto, ¿no? Teníamos peleando, sí, muy linda carrera se hizo entre los tres. Nos respetamos bien los tres, así que poníamos un par adelante y así. Muy linda, muy linda carrera, la verdad que muy contento. ¿A quién le agradecemos? Como siempre a mi familia que me dio una mano grandísima, a todos mis sponsors, no lo voy a nombrar en este momento porque no me lo voy a acordar a todos seguro, pero mis sponsors y bueno, mi chasista y el mecánico que me dan un autazo, la verdad que muy contento. ¡Muchas gracias!